Creo que ya tenemos listo a Gustavo de Hoyos, vamos a conectarnos directamente con quien fuera el jefe de Coparmex, el presidente de la Coparmex, para conversar justamente sobre lo que está sucediendo en ese frente político. Y le damos la bienvenida, no sé si lo tenemos ya listo a Gustavo de Hoyos, lo tenemos acá. Sí, aquí estoy. Alejandro Álvaro, gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia de los periodistas. Gracias. Al contrario, Gustavo, al contrario. Yo le preguntaría de entrada, Gustavo, si después de lo que aconteció el día de ayer en el Senado, cuando la mayoría, una mayoría de senadores del PRI aportaron los votos al Morena y a sus aliados, lo mismo que a dos senadores del PRD para aprobar esta reforma constitucional, que ahora regresa a la Cámara de Diputados, pero bueno, se da como un hecho que va a ser aprobada lo mismo que en la mayoría de los congresos locales. Después de esto, ¿vive o está muerta la coalición Va por México? Yo creo que va a sufrir, en el mejor de los casos, Álvaro, una profunda reflexión y seguramente una transformación. Déjame abordar brevemente el tema que se suscitó ayer con la votación en el Senado de la República. Creo que aquí tenemos que hablar de la forma y del fondo. Lo que tiene que ver con la forma es indudable que la iniciativa de reforma constitucional que presentó una diputada del PRI, que fue donde inició este trámite de forma constitucional, fue insólita, sorpresiva y claramente para varios de los integrantes de la coalición, tanto del lado partidario como del lado de los ciudadanos, nos pareció francamente apartada de los principios fundacionales de la coalición. Nadie puede dejar de reconocer que esto fue una situación absolutamente insólita y lesiva para la durabilidad y la solidez de la coalición. En el fondo, debo decir que cuando se trató de votar por primera vez el dictamen, tal cual como lo había enviado la Cámara de Diputados, como ustedes saben y comparto aquí con la audiencia, no se logró la mayoría calificada. Vino un proceso de propuestas, de consultas y esto derivó en que lo que finalmente se votó el día de ayer no es igual a lo que llegó a la Cámara de Diputados, no es igual a la propuesta que había puesto el Ejecutivo Federal y el partido en el gobierno, pero ciertamente por el antecedente de la forma no deja satisfechos a muchos que conformamos parte de esta propuesta opositora y bueno, por eso nos preocupa mucho la forma en que se dio la votación de varias senadoras y senadores, tanto el PRI como el PRD. Ciertamente estamos en un punto de inflexión. Sin lugar a dudas, en las próximas horas, días, iría yo tal vez semanas, habrá que recalibrar si la coalición como hasta ahora la conocemos puede seguir adelante o si tendría que tener un cambio sustancial. A mí lo que me queda bien claro es que más allá de la conformación por partidos, la ciudadanía que se identifica con la causa opositora tiene que hacer una valoración profunda de cuáles son las mejores vías para que en adelante pueda tomarse con seriedad la agenda ciudadana. La posibilidad de una alianza se trunca en la medida en la que, por ejemplo, en el caso del PRI, Gustavo de Hoyos, pues ya es una mayoría de legisladores en las dos cámaras que han decidido apoyar esta propuesta y ahora se ha sumado casi todo el PRD, o más bien todo el PRD, al menos en el Senado, y seguramente se sumarán en la Cámara de Diputados, en algunos PRDistas, con lo cual los únicos que votan y que se quedan, digamos, con lo acordado en la coalición son el PAN. Lo que quedaría que es, ¿cuál es la fórmula que se podría buscar? ¿Buscar a Movimiento Ciudadano? Bueno, déjame abordar esta pregunta de dos ópticas. Por un lado, el tema estrictamente parlamentario y jurisdiccional. Recordemos que el debate en materia de seguridad pública tiene dos caminos. La ley ordinaria o las tres leyes ordinarias que se aprobaron hace no muchos días en los cuales el conjunto de los legisladores de oposición votaron en contra y que es previsible que conserven su postura para impugnar ante la Suprema Corte de Justicia a través de una acción de inconstitucionalidad esa legislación. En esto, hasta ahora lo que conocemos es que hay coincidencia por parte de todos los partidos en la oposición y todos sus legisladores, diputados y senadores, para ir en contra de esta legislación. En donde no hay esa visión compartida, donde justamente se da esta diferenciación de opinión, es en la reforma constitucional que ayer se aprobó en el Senado y que, como bien apuntas, es previsible que también se vote en ese sentido en la Cámara de Diputados. Ciertamente, el que se den las firmas para la impugnación y otros elementos me parece que va a marcar ya con mucho detalle, con mucho mayor pixelaje hasta qué punto estos legisladores que ayer votaron en la Cámara de Senadores en favor de la reforma claramente se están acercando a la propuesta oficialista o si tienen algunos aspectos en los cuales están concordantes con la oposición y en otros concordantes con el oficialismo. Creo que todavía hay decisiones que tendremos que conocer en las próximas horas y los próximos días, no necesariamente traducidos en voto parlamentario. Ahora, también debo decir, desde luego, a Alejandro, Álvaro y a la audiencia que aunque es claramente importante lo que ocurre en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, los acuerdos políticos y sobre todo las posibilidades de coalición hacia adelante van más allá del tema parlamentario en sí mismo. No le quito ni un gramo de la importancia que esto representa, pero ciertamente ni están todos los que son, ni son todos los que están en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados de tal manera que yo escucho varias corrientes al interior del PRD, varias corrientes al interior del PRI que no se sienten conformes o representados con la votación que ayer se dio. A final de cuentas, lo que sí es claro, es inequívoco y creo que tenemos que reconocer la oposición que está atravesando la coalición por un momento complejo. Desde luego que hasta ahora y antes de la votación de ayer se ha mantenido unidad en prácticamente todas las votaciones y esto viene a generar un clima, obviamente, de preocupación de aquellos que estamos impulsando la idea de una alianza opositora. Ahora, hay que tomar en cuenta que efectivamente no fue la misma propuesta la que se votó anoche que la que originó, que presentó la diputada Yolanda de la Torre. Sí, pero en esencia es lo mismo. El PAN ha dicho que era uno de los pilares y eso ya se quebrantó expresamente, así lo dijo el PAN hoy mediante un comunicado. También en lo inmediato, en las elecciones estatales del Estado de México y de Coahuila, los dos senadores, la senadora de Coahuila, Verónica Martínez y el senador del Estado de México, los dos del PRI, Herubiel Ávila, votaron a favor de la propuesta. Esta coalición, con todos estos elementos, no está ya en los hechos muerta. Hoy mismo el propio Claudio X. González dice que habrá que reagrupar fuerzas o la fuerza, lo dice en particular él, opositoras. Inclusive hace un anuncio que el próximo 11 de octubre habrá, pues, habrá nuevas, ¿qué será la coalición con el Partido Movimiento Ciudadano? Bueno, déjame compartir, Álvaro, aquí con la audiencia. También lo postee yo hoy por la mañana. Efectivamente, el día 11 pretendemos que haya un anuncio importante. Debo reservarme por el momento los detalles, pero es algo que venimos planeando de tiempo atrás y que me parece que en las condiciones actuales es todavía más importante que la propuesta ciudadana pueda adecuarse a las nuevas condiciones que se derivan de esta circunstancia política. Regreso al planteamiento que hacía de manera inicial. Ciertamente, a resultas de esto que ha ocurrido, que desde luego no es un tema menor, es un tema que ha dañado la confianza, que es lesivo para la solidez de la coalición, es evidente que el camino que había avanzado para que pudiese lograrse una coalición opositora, me refiero a opositora en el ámbito federal, aunque es gobernista en el ámbito local, para el Estado de México y para Coahuila, pues está seriamente comprometida. No digo que sea inviable, pero evidentemente muchas de las condiciones que existían hace apenas unos días han variado de manera sustancial. Yo creo que la historia no está escrita. Me parece que de un conjunto de decisiones que se tienen que tomar por las militancias locales, no solamente por las nacionales, por las candidaturas que están interesadas, se va a determinar la suerte de esta coalición. Y desde luego lo diría de manera clara, pues todas las opciones están en la mesa. Yo creo que la suerte no es techada. En lo que no me cabe ninguna duda es que los ciudadanos tenemos que replantearnos con mucha profundidad aquellos que no compartimos la propuesta del gobierno y de su partido, en dónde tenemos que poner nuestras confianzas, dónde tenemos que apostarle hacia el futuro. Es evidente que la dirigencia del PRI y una buena parte de sus legisladores han desatendido los compromisos firmados ante nosotros y esto tiene que tener sus consecuencias. No puedo decir en este momento, porque además no es una decisión unitaria, cuáles serán, pero evidentemente la votación de ayer y previamente la presentación de la iniciativa por parte del PRI, que fue avalada por su coordinador parlamentario y por el presidente de ese partido, han lesionado severamente la confianza en ese instituto político. Al menos la alianza como llegó a 2021, Gustavo de Hoyos, pues ya no es. Se había prometido una moratoria constitucional, así le llamaron, que pues en los hechos está rota. Y los hechos son ya no solamente el PRI, sino también el PRD, los que participan en la ruptura de la moratoria constitucional. Y ya eran tres partidos, pues uno está en la misma posición de no aprobarle nada al Ejecutivo. Entonces, pues sí, en los hechos, digamos, pues ya se quedó un solo partido con la propuesta que tenían o con el proyecto que tenían, con el plan que tenían, que habían acordado hace tan poco tiempo como un año. Déjame abordar ese tema, Alejandro. La moratoria constitucional, como se le ha conocido popularmente, no fue un elemento fundacional de la coalición. Fue un acuerdo mucho más reciente por parte de los presidentes de los tres partidos políticos de la coalición. Y todavía, hasta este momento, hay una discusión, parecería bizantina, diría yo, sobre si fue violado o no violada este acuerdo político. Los legisladores y legisladoras del PRI y del PRD, que votaron en favor de la propuesta en la Cámara de Senadores y previamente en la Cámara de los Diputados, lo que señalan es que el hecho de que se haya extendido el plazo de una situación, de hecho, no va en contra de esta moratoria. Es un tema que da para interpretaciones. Yo lo que digo que más allá de estas delicadezas, lo que es un hecho es que la iniciativa del PRI fue insólita, fue sorpresiva, es claramente inoportuna, y va en contra del espíritu original de la coalición. ¿Qué tenemos que reflexionar? Pues que todo el PRI no es ni su dirigencia, ni son las y los senadores, las y los diputados que votaron en favor de la propuesta. Hay amplios, amplísimos sectores del PRI que no se sienten representados por esa postura. Simplemente hay que recordar que ayer en la Cámara de Senadores el propio coordinador de esa bancada, Osirio Chong, la diputada Claudia, la senadora Claudia Ruiz Maciú y la senadora Beatriz Paredes votaron en contra de la misma. Son tres figuras centrales, protagónicas de esta bancada y tras ellos, lo que he escuchado ayer en la noche, esta mañana de muchos PRIistas, es que en lo que ellos corresponden no les parece que la votación de sus colegas representen el destino que tendría que tener el PRI hacia adelante. Así es que creo que tendremos que todavía esperar algunas horas, lo digo con toda claridad, para tener precisión de cuál será la suerte, qué modificaciones, qué ecuaciones, quiénes se van y quiénes pueden llegar eventualmente para conformar la gran propuesta opositora que sí o sí se va a organizar Rumble 20-24. Lo que podríamos esperar para el próximo 11 de octubre es ahora sí, o todavía no termina de concluirla, la propuesta del México ganador Gustavo, porque lo que había adelantado Claudio X. González desde noviembre del año pasado es que en el primer trimestre de 2022 la iba a presentar. El próximo 11 es la presentación de esta propuesta del México ganador. Va a ser un anuncio que va a incluir desde luego algo de la propuesta ciudadana y otras cosas más. Yo les diría que podríamos anticipar que el inicio de la ruta opositora rumbo a 2024 seguramente la conoceremos en esa fecha. Hay actores nuevos, hay propuestas nuevas. Lo que sí digo de manera clara es que deberíamos estar atentos los que están en favor de la propuesta en el gobierno y los que estamos en favor de la propuesta opositora porque ciertamente esta versión 2.0 del bloco opositor va a tomar nuevos brillos a partir de esta fecha. MC ya les dijo una vez que no. ¿Lo han buscado a Movimiento Ciudadano? Con MC Alejandro como bien apuntas no se logró concretar digamos en el primer intento la coalición opositora. Nosotros desde el día 1 que iniciamos las prácticas procuramos que se incorporaran. También recuerdo aquí con ustedes y con la audiencia que a un año de la conformación de CIN por México justamente el 20 de octubre del año pasado volvimos a anunciar que hacia adelante trataríamos de mantener la coalición y de ensancharla. De esto lo que puedo decirles con toda transparencia es que nuestro diálogo con la dirigencia de MC con sus figuras más prominentes que están en los gobiernos es algo cotidiano. Creo que la mejor muestra de que existen afinidades son las votaciones tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores en este tema que ahora nos hemos referido de la militarización por decirlo de manera resumida han tenido un voto coincidente al 100% sus legisladores con lo que ha tenido por ejemplo Acción Nacional y en muchos otros temas también de facto ha sido esta visión concurrente no me toca a mí ni estoy en la capacidad ni en el conocimiento de saber si hacia adelante podrá lograrse una coalición una propuesta que incluye MC lo que sí puedo decir de manera clara y contundente es que desde Sí por México estamos buscando que así sea la decisión final de si Movimiento de Ciudadanos se incorpora a un bloque opositor o no lo hace me parece pues estará en la decisión de sus cuadros de liderazgo de su militancia para nosotros claramente lo hemos dicho no de hoy sino de siempre es lo que más me conviene la propuesta opositora Bueno lo puede seguir la coalición va por México o no el PRI es un puede considerarse hoy todavía integrante de la coalición va por México y Alejandro Moreno como su presidente yo creo que hoy por hoy no podemos darle un calificativo diverso en tanto los presidentes de los tres partidos que conforman esta coalición no hagan un anuncio formal definitorio de esto creo que tenemos que hablar de que la coalición como tal existe está claramente lastimada claro que su futuro está en entredicho lo que ocurrió no es un tema menor sería ingenuo iluso tratar de desconocerlo pero también debo rescatar que hasta hoy en el caso del PAN y del PRD y ha sido cuidadosamente seleccionado el vocablo estamos en presencia de una suspensión de los acuerdos legislativos y políticos suspensión es distinto de una terminación desde luego que la suspensión puede levantarse o puede transitar a una terminación eso justamente Alejandro y Álvaro y a la audiencia es lo que me parece que tendrá que decidirse en los próximos días y en las próximas horas Gustavo de Hoyos queremos adelante señor Delgado no por favor no queremos agradecerle que se haya dado el tiempo sabemos que tiene un vuelo inmediatamente después de este programa así que muchísimas gracias por darse el tiempo gracias por estar aquí muchas gracias por la invitación saludos a la audiencia gracias hasta luego saludos a la audiencia ¡Gracias!